Bienvenidos, welcome, gira contigo, la victima, la victima Gracias por ver el video ¿Cómo están todos? Es la banda La Adictiva que va a cantar aquí en el Metro de Sorpresa En una actividad para XFM, ahí vienen saliendo ya los chicos A muchos los tuvieron que sacar del hotel, ¿no? Porque estaban dormidos, no sabían, traen cara de desvelados, desmañanados Muchos vienen en pijama Pues pensamos que era una entrevista normal ahí en la cabina Y de repente nos dijeron que veníamos para acá Pero qué bueno que esté la gente aquí, ojalá Y disfruten las canciones que traemos para todos ustedes aquí A toda la gente que va pasando en las escaleras eléctricas Que vienen aquí transbordando Un abrazo, es XFM Transmitiendo en el Metro, en vivo, en las entrañas del Metro A las autoridades del Metro Como siempre, muchísimas gracias Aquí está la banda, están acoplándose, metiéndose Están entrando Estamos entre andenes En la estación del Metro Chabacano Justo donde se aborda Mucha gente en la escalera Mucha gente pasando rumbo a su otro destino Y pues vamos a ver Era sorpresa, ellos no sabían que veníamos para acá Y por eso se armó así Tuvieron que sacar del hotel A muchos chicos de la banda Pero están todos listos ¿La adictiva lista? ¡Listos! Pues entonces Más que listos, viejo Entonces estamos en vivo en la radio En el Metro, señoras, señores Para todos ustedes 9 de la mañana con 36 minutos Se están organizando Sí, esto es un acústico sorpresa Iban a entrevista Y nosotros dijimos Vámonos al Metro Chabacano Entonces Durmiendo Están ahí organizándose ¿Listos? Ahí va 3, 2, 1 ¡Listos! 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 No se ven las manitas arriba, eh! No se ven los celulares Tal vez Alguno de los dos Ya esté casado Durmiendo en el hogar Equivocado Tal vez También te han preguntado Si existe alguien más Y lo has callado Tal vez Estamos en problemas Tal vez Hemos soñado Una aventura No importan los años Amor de mi vida Yo siempre te extraño Se la saben Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me acuesto con alguien Por obligación Estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos Y nos escondemos ¿Qué tal si lo hacemos Por última vez? Por última vez Y arriba las mujeres Y arriba los enamorados Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me siento culpable Me acuesto con alguien Por obligación Estoy confundido Durmiendo con ella Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro mi vida Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos ¿Qué tal si nos vemos Y nos escondemos ¿Qué tal si lo hacemos Por última vez? Por última vez Por última vez ¡Arriba! Muchas gracias, gracias La adictiva Déjenme platicar a la gente que va pasando a la gente que está aquí en la estación del Metro Chapacano una de las más concurridas en el sistema de transporte colectivo le doy las gracias a las autoridades del Metro Memo Llegaron a entrevista y les propusimos el reto Tuvieron que sacar del hotel a algunos de los chicos Bueno, a la mayoría A la banda A la mayoría nos los trajimos Hicimos una adaptación de concierto sorpresa en el Metro Y gracias por aceptar Gracias por venir Por hacer un aplauso para la adictiva Gracias Mucha gente aquí Las escaleras prácticamente llenas Gracias a la gente que está aquí presente que sabemos que andan corriendo para irse al trabajo a la escuela y todo Muchas gracias por ofrecernos y darnos este espacio para cantarles unas canciones Ojalá y ojalá y disfruten y se vayan muy contentos Y ojalá no pierdan la ruta que no se les va a llegar tarde el trabajo ustedes también No me importa que me corran Esa es la actitud Oye, y hay gente y luego hay gente en el otro mezanín también Saludos a la gente Un abrazo para todos En el otro mezanín también que está viendo a la adictiva es la banda la adictiva en XFM Bueno, vamos canten más porque ya que venimos para acá Hay una canción que la gente ha apoyado bastante pero queremos invitar a la gente que cante con nosotros esta canción Ojalá y la cante con nosotros Esto se llama Después de ti, ¿quién? Venga Vámonos La adictiva ¿Se la saben? Tú sabes cuánto te quería te lo demostré Te viste llorando Cuando terminamos Te diste la vuelta y en ese momento te desconocí Como fui tan malo todavía no entiendo para que te perdí Te juro, mi vida que me sorprendiste con tu decisión Durante el tiempo juntos creo que merecía una explicación Ya no te busco pero te confieso que no te olvidé Vamos juntos No te olvidé Pero eso no quiere decir ¡Juntos! ¡Juntos! Igual que vuelvas a ti Seguro voy a estar bien Ya no me preguntes más Después de ti Tienes No te olvidé ¡Juntos! 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 yo me llevo todo lo que te ofrecí, si un día dije que te amaba, no lo vuelvo a repetir, las horas en la madrugada, cuando no podías dormir, quien era el que te acompañaba, el que estuvo siempre ahí, si me lo hubieras pedido, te juro que yo habría corrido, hasta el fin del mundo, para darte mi mano, pero en ahí lo malo, no fui correspondido, te perdiste, de un enorme corazón, que se encuentre en estos tiempos, en peligro de extinción, esos quedan serenas, pero con su propia voz, te perdiste, tu canto y se denueve, que comienza el mes de enero, y se renueve el año nuevo, te perdiste, lo que encontrarás, en ningún otro lugar. Y arriba los enamorados. Vamos a cantarle. Te perdiste, de un enorme corazón, que se encuentre en estos tiempos, en peligro de extinción, esos quedan serenas, pero con su propia voz, te perdiste, tu canto y se denueve, que comienza el mes de enero, y se renueve el año nuevo, Te perdiste, de lo que no encontrarás, en ningún otro lugar. Te perdiste, de lo que no encontrarás, en ningún otro lugar. Te perdiste, de lo que no encontrarás, en ningún otro lugar. Te perdiste, de lo que no encontrarás, en ningún otro lugar. y a Vanessa Bojorquez de Cultura. Gracias. Y una recomendación a todos los usuarios, a toda la gente que está aquí. Por favor, hay que mantener limpias las estaciones. Es importante ser respetuoso para bajar y subir de los vagones. Mantener limpios los andenes. Eso es clave, de verdad. Este es un concierto sorpresa. Un concierto adaptado, ¿no? Así es. Ahorita lo adaptamos con la guitarra, con los instrumentos de viento. Y se escucha bonito. Fíjate, son las primeras que lo hacemos así. Ya me está callando la gente y nos quedan cinco minutos de programa. Alcanzamos otra. Vamos a darle otra. Venga, otra vez. Los vamos a mandar al trabajo bien enamorados. No vayan a llegar allí con los compañeros del trabajo. Ya se atoraron, pero ya dale. Vámonos. Vámonos. Se llama Te Dirán para todos ustedes, viejo. Te Dirán que soy feliz desde que tú Te largaste de mi vida y no volviste Te dirán que festeje cuando te fuiste Y te van a asegurar que me perdiste. Te dirán que mi sonrisa es natural. Te dirán que no me siento nada mal. Te dirán entre comillas la verdad. Te dirá lo que parece, pero nunca lo que es Porque yo me disfracé de lo que no soy todo el mes Conjadí con mi alegría a todo mundo Pero no dejé de amarte ni un segundo Es mentira que aquí no ha pasado nada Les confieso que aún espero su llamada Te dirá lo que no es cierto porque yo se los pedí Pero hasta me falta el aire desde que no estás aquí Eso de querer ser fuerte no es lo mío Después de que terminamos te lo juro no sonrío Te dirá lo que parece, pero nunca lo que es Porque yo me disfracé de lo que no soy todo el mes Conjadí con mi alegría a todo mundo Pero no dejé de amarte ni un segundo Es mentira que aquí no ha pasado nada Les confieso que aún espero su llegada Muchas gracias, gracias Muchas gracias, gracias a todos Pero quedó un set acústico original Único con guitarra, con metales Pues improvisando y toda la cosa De verdad que nos pusieron aprietos Pero aquí estamos bien contentos Y creo que se escuchó bien Ojalá la gente haya disfrutado este ratito Muchísimo, la verdad es muchísimo Y estamos muy agradecidos con todos los integrantes De La Adictiva Con Ambal, gracias Andresito Veníamos con la pura guitarra Pero dijimos, bueno, vamos a traernos también a los muchachos Y aquí llegaron a tiempo Y qué bueno porque la gente aquí está presente Sí, la verdad es que sí, gracias a La Adictiva Memo Muchas gracias, gracias de verdad Los dejo con Jordi, a las autoridades del Metro Gracias, que Dios los bendiga A todos, gracias Échenle muchas ganas y que sea un día muy productivo para todos 6 a 10 de la mañana, gracias Adictiva Bendiciones, gracias Gracias, vamos a pedir que nos aguanten tantito